justo vengo de un accidente de auto pero siempre tiempo desde el hospital no pero jajajaja argonauta espérate no foto fake no te creo no te creo demasiado timing para eso aunque si lo pensaba igual es probable es un accidente de auto el culiao de tornavi paren todo que tengo que ver al robertson pero señor tiene una factura expuesta pero este ponme al ponme al abogado treintañero ponmelo en la tele está bien mi verdad está bien